Pénsalo un poco Compréndelo, como el árbol ya sin hojas Así está mi corazón Pero no vuelvas, no, no, ya no Estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida hoy Porque te has ido, ya hace tiempo Ahora te vas, y así lo entiendo Porque te has ido, ya hace tiempo Ahora te vas, y así lo entiendo Hoy mis recuerdos, no son por vos Tan solo quedan las secuelas de aquel amor Hoy ya no sufro, no, por lo que fue Hoy aquí vivo en mi presente Y así me quedaré Porque te has ido, ya hace tiempo Ahora te vas, y así lo entiendo Porque te has ido, ya hace tiempo Ahora te vas, y así lo entiendo Oh, 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 oh Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay